El día de hoy se informó que en Apan, Hidalgo, un supuesto brujo fue ingresado a la cárcel luego de que se comprobara que había violado a una joven, mientras que con la hermana de la víctima cometió actos lascivos. La detención se llevó a cabo el lunes pasado, luego de que los padres de las mujeres afectadas realizaron una llamada a personal de la policía municipal indicando que un hombre, que se hizo pasar por brujo y a quien habían contratado para realizar una limpia a sus dos hijas, las había manoseado. Elementos de seguridad pública se trasladaron al lugar de los hechos, en donde aprehendieron al presunto abusador quien, se informó, es originario del estado de Veracruz. Las víctimas, de 19 y 21 años de edad, revelaron que el sujeto, de 45 años, había agredido a una de ellas sexualmente hasta llegar a la penetración. En la declaración la joven que fue violada refirió que el sujeto hizo que se quitara toda la ropa, la sometió y finalmente consumó el monstruoso acto. Por su parte, la hermana reveló que el brujo le pidió que se quitara también toda la ropa, pero durante la limpia comenzó a tocar sus partes íntimas y, repentinamente, la, mordió. En ese momento, con un acto de fuerza, se liberó del tipo y logró escapar. El sujeto fue ingresado al Cereso de Apal luego de que se realizaran las investigaciones periciales correspondientes imputado por el delito de violación. Con información de la policía Ca y el Sol de Tulancingo. Fotos, el Sol de Tulancingo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!